Construir viviendas de interés prioritario en zonas de estratos altos ayuda a superar la marginación de los sectores populares. La gran dificultad en estos procesos de generación de vivienda prioritaria es la sostenibilidad de las comunidades y parte de eso es lograr que las comunidades tengan acceso a otros servicios como la educación, la salud, inclusive la posibilidad de hacer un mercado o de tener atención básica para los menores de edad. Lo que le preocuparía a uno en este tipo de proyectos es que esa atención se haga de puertas para dentro del proyecto porque no se acompañe de un plan integral con equipamientos para toda la comunidad. Yo no lo comparto, creo que es muy desafortunado, yo le hago la invitación a los funcionarios y exfuncionarios del distrito a que se enteren mejor de cómo funcionan los programas nacionales porque creo que si algo ha hecho la nación con todas las dificultades que ha tenido con el distrito es mantener el compromiso de generar vivienda para los más vulnerables porque es que el tema no es con esta alcaldía o la otra alcaldía o este funcionario o el otro funcionario, el tema es con la gente más pobre de la ciudad. Pues básicamente la administración distrital alega que la vivienda gratis en Bogotá se está haciendo extramuros. De las 4.761 viviendas que se hacen en Bogotá en el programa vivienda gratuita, solo 350 se hicieron en algo que llamamos el esquema privado, es decir, sobre el lote de un privado. Todas las demás 4.400 viviendas se están haciendo sobre lotes del distrito. Entonces, si acusan a la nación de construir vivienda gratis en los extramuros de Bogotá, pues tal vez el distrito deba revisar qué lotes nos entregó. Escuchar la opinión de María Mercedes Maldonado. Escuchar la opinión de víctimas del conflicto armado. 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 Escuchar la opinión del conflicto armado. Escuchar la opinión del conflicto armado. Escuchar la opinión del conflicto armado.